Juega limpio, siente tu liga, con la educación creamos oportunidades para un futuro mejor. Juega limpio, siente tu liga, con la educación creamos oportunidades para un futuro mejor. Juega limpio, siente tu liga, con la educación creamos oportunidades para un futuro mejor. Juega limpio, siente tu liga, con la educación creamos oportunidades para un futuro mejor. Juega limpio, siente tu liga, con la educación creamos oportunidades para un futuro mejor mejor. No, bien, el equipo en la fase defensiva ha mejorado, hoy tuvimos un rival que evidentemente se replegó y nos exigió muy poco. Y estás hablando del campeón del fútbol mexicano, que vino a ser un partido que evidentemente cambió de forma radical cuando ellos se vieron en inferioridad numérica. Yo me quedo con el comportamiento de mi equipo cuando éramos 11 contra 11, porque estás hablando de un plantel muy poderoso, lleno de calidad, que insisto, a mi entender es, bueno, basta ver quién es el último o el vigente campeón, para catalogarlo por obligación como uno, si no el mejor, uno de los mejores equipos de México. Y nosotros le quitamos la pelota, lo estábamos maniatando y estábamos siendo dominadores del juego. Después en la inferioridad numérica ellos replegaron, nos cedieron por completo la iniciativa y ahí vino un constante intento de Lobos para acceder al último tercio con claridad, con algunas posibilidades de generar opciones de peligro, pero pues con una falta de contundencia que nos deja cierta amargura, porque creo que era una oportunidad perfecta para sumar tres puntos. Aún así se sumó, se mejoró mucho en defensa y el equipo sigue demostrando que tiene un amor propio que es admirable. Creo que era un partido para ganar, pero desafortunadamente hoy no fuimos capaces de anotar, de ser contundentes, pero en el trámite del juego contra un rival de jerarquía que tiene, insisto, en su plantel grandes futbolistas, demostramos de lo que somos capaces. Yo me quedo con eso, todo depende del espejo en que mires las cosas y yo procuro siempre mirarlo desde el lado del optimismo y apelando al optimismo estoy convencido de que este equipo jugando como jugó hoy, no tengo duda alguna de que consigue su objetivo primario, que es el de conservar la cancha. Sí, yo me siento muy orgulloso de cómo se entregan en la cancha, cómo siempre lo dejan todo. Desafortunadamente hoy me hubiera encantado que pudieran rubricar ese esfuerzo con un triunfo, no se pudo, pero sólo palabras de agradecimiento para con todos los que integran este plantel, porque no solamente hoy en la cancha ni el sábado pasado contra el Atlas, en cada entrenamiento y en cada partido lo dejan todo. Hay días que no nos salen las cosas y es así que tuvimos un arranque muy complicado y malo por ponerle un calificativo justo, sin embargo, la entrega, el amor propio, la solidaridad, el trabajo en equipo, eso que mencionó Ricardo, que bueno, pues no lo escuché, el que este grupo se compone de hombres y que siempre es capaz, todos los que integramos este grupo, somos capaces de siempre anteponer los intereses colectivos por encima de los individuales, es algo admirable y digno de reconocerles. Y va bastante bien usted, pero esto no es juego de nombres, es un juego de hombres y naturalmente ustedes siempre ponen énfasis a una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, pero volvemos al partido, dado la circunstancia, yo siempre digo que un empate es regular, pero de jugar 75 minutos con un hombre menos, yo pienso que es un resultado regular con un sabor poquito a bueno. Bueno, no por los dos empates, porque yo creo que los dos empates estuvieron mal, la verdad, contra el América que es un gran equipo, se hizo un partido parejo y hoy con lo que sucedió, pero se reúnen todos los partidos, todavía nos falta mucho para llegar a donde todos pretendemos, no sólo yo, mis jugadores también son muy conscientes y todos los partidos hacen autocríticas junto conmigo y sabemos que todavía nos falta. Me deja tranquilo, vamos a decir, siempre uno quisiera concretar una de estas, ¿no? Pero en general sí me deja tranquilo. Gracias.